Mediodía en Concepción y comenzaba a calentarse el ambiente. Algunos minutos después, varias cuadras del centro estaban inundadas por jóvenes y profesores que haciendo eco a un llamado nacional, salieron a marchar por la educación. Dejaron en claro que no rechazan la reforma, pero que estiman que para que la transformación sea real debe escucharse las propuestas del mundo social y sindical. La reforma que hoy día se está llevando a cabo en materia educativa, sea inclusiva con todos los actores. Nosotros decimos sí a la reforma, pero a la construida por todos nosotros y donde no cabe la derecha, porque la derecha no cabe en una reforma que viene a refundar el sistema educativo. Esta marcha tiene esa connotación, de hacerse escuchar para que efectivamente tengamos una reforma educacional de verdad. Una marcha donde según las estimaciones de carabineros participaron aproximadamente 6.000 adherentes, entre ellos integrantes del Magisterio, quienes rechazan la consulta donde se les preguntaba por la agenda corta en materia de educación. No fue incorporada la deuda histórica, por lo tanto es comprensible, es una negociación de agenda corta que se puso como magisterio frente a un ministerio que tiene todavía alguna mirada, un planto mezquina respecto de la condición de los docentes. La propuesta de los dirigentes sociales y estudiantiles es que se constituyan mesas y diálogos ciudadanos que recojan las inquietudes de la mayoría para que la reforma sea exitosa. Además quieren que se separe a la educación del concepto de mercado. No estamos conformes porque el proyecto de ley que nos imponen hoy en día va a seguir avalando el lucro y lo que nosotros no queremos es que se siga impulsando lo que es el autofinanciamiento de las universidades estatales. Demostrarle al gobierno que el movimiento social, el movimiento estudiantil sigue más fuerte que nunca y no vamos a aceptar ninguna reforma que no acabe con el mercado de la educación. Una marcha más por la educación donde hay todavía muchas dudas pero pocas certezas de cómo funcionará el sistema si se aprueba el actual proyecto de reforma. Y en Punta Arenas los estudiantes, en su mayoría secundarios, marcharon con cánticos y pancartas por diversas calles del centro de la capital de Magallanes. Y en el norte los estudiantes realizaron una manifestación que culminó en el frontis de la Intendencia de la Segunda Región. En ambos casos, la movilización terminó sin mayores incidentes.